No hace mucho tiempo se ha puesto en marcha una campaña que se recoge bajo el lema Gastos Militares para Necesidades Sociales. Denuncia una situación y pide el que se destine una cantidad mayor de dinero a los gastos sociales. Son muchísimas las organizaciones, los movimientos que suscriben esta campaña y entre ellos se encuentra el MOC, el Movimiento Objeción de Conciencia. Por eso esta tarde nos acompaña un miembro de este movimiento, Alberto Estefanía. ¿Es insumiso en los cuarteles? Sí, eso. Y dentro de muy poco tiempo cumplirá, está pendiente del ingreso en prisión, dos años y cuatro meses, precisamente por ser insumiso. Así es. Muy buenas tardes y bienvenido, Alberto. Muy buenas tardes. Una campaña que, como decíamos, es bastante significativo o explícito ya el título que la recoge, Gastos Militares para Necesidades Sociales. Pero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la intención de esta campaña? Bueno, habría dos objetivos fundamentales. El primero es denunciar el constante incremento de los gastos militares, tanto en la comunidad autónoma vasca, como en el Estado español, como en todo el mundo. O sea, constantemente están aumentando los gastos militares, ¿no? Los ejércitos cada día tienen más medios, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, cada vez hay más necesidades sociales, o mejor, más personas que sufren ciertas necesidades sociales, ¿no? Entonces, parece que esto en sí mismo es una contradicción. Entonces, lo que venimos a exigir es que ese gasto militar se destine, pues, a un fin, pues, mucho más humano, que sería cubrir esas necesidades sociales que hay en el planeta. Vamos a ver a través de algunas cifras para que nos hagamos una idea de lo que suponen estos gastos. ¿Cuáles? Cuando hablamos de gastos militares, ¿de qué cantidad de millones estamos hablando? A ver, hablamos de tales cantidades de millones que a veces es un poco difícil darnos cuenta de cuántos millones son, ¿no? Pero vamos a empezar igual de abajo para arriba, ¿no? Vamos a empezar por nuestro entorno más cercano, por la comunidad autónoma vasca, donde este año, en el 2000, nos vamos a gastar 210.000 millones de pesetas. ¿Esto qué quiere decir? Porque así suena un poco abstracto, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, cada persona que vive en la CAP, o por cada persona, el gobierno vasco se gasta más de 100.000 pesetas al año. O, en otras palabras, podemos decir que, por hora, nos estamos gastando 24 millones de pesetas en la comunidad autónoma vasca. Si pasamos al entorno más amplio, ¿no?, que sería el Estado español, ahí, en este 2000, se van a gastar más de 2,5 billones con B de pesetas. Y si ya pasamos, pues, al entorno planetario, pues, en el mundo se están gastando algo así como 780.000 millones de dólares, que eso es un poco difícil de traducir, pero creo que es bastante gráfico decir que con el 5% de ese gasto, es decir, con 40.000 millones de pesetas, se podrían cubrir las siguientes necesidades. Se podría dar enseñanza básica para todas las personas, agua y saneamiento para todas las personas, salud reproductiva para todas las mujeres, y nutrición y salud básica para todas las personas. Eso solo con el 5% del gasto militar mundial, que es lo que equivale a lo que se gastan los militares en 19 días. ¿Nosotros qué pedimos? No pedimos solo que dediquen lo que se gastan esos 19 días a cubrir necesidades sociales, no, nosotros lo que pedimos es que dediquen todo el dinero que se gastan a cubrir necesidades sociales, porque todo el dinero que se gastan es injusto, ¿no? Nos están vendiendo que los ejércitos están para defender la paz, que hacen ayudas humanitarias, que entonces van a Bosnia, etcétera, pero eso en realidad es mentira. O sea, la realidad que se oculta detrás de todo ese gasto militar es el verdadero papel de los ejércitos. ¿Cuál es ese verdadero papel? Pues el papel de los ejércitos es defender los intereses de los más ricos, de los países más ricos y de las personas más ricas. Y para ello, ¿qué hacen? Utilizan un dinero que éticamente corresponde a la gente que no tiene que comer, o que está en el paro, o que sufre problemas de muchos tipos, etcétera, ¿no? Hoy, además, salía en concreto unos datos que publicaba el gobierno vasco, hablando de, bueno, tantas veces se habla desde diferentes organizaciones de cómo las bolsas de pobreza van cambiando, y cómo se van haciendo cada vez más grandes, y cómo los problemas de pobreza van llegando cada vez a más gente. Este es el caso que las cifras hoy nos hablaban de personas que, aún no encontrándose sumidas en la pobreza más absoluta, sí llegan con muchísimas dificultades a fin de mes. Así que esto nos tiene que hacer pensar que, realmente, como tú decías, cada vez hay más personas que necesitan ese dinero para poder ir viviendo o sobreviviendo. Cuando hablamos de gastos militares, ya nos has apuntado un poco de qué estamos hablando. ¿En qué se invierte todo este dinero? Pues bueno, se invierte, por ejemplo, vamos a decir casos concretos. Todo el tema de la profesionalización del ejército, que nos toca de cerca, se está llevando un fuerte porcentaje del gasto militar español. Luego hay bastantes inversiones en industria militar. El caso vasco es, pues, de los más importantes de todo el Estado. Es decir, que en Euskadi se está invirtiendo mucho dinero en industria militar. El gobierno vasco está financiando, por ejemplo, el Eurofighter, que es un avión de combate europeo, está financiando muchas armas, ¿no? Hace poco, bueno, hace ya unos años veíamos, pues, imágenes espeluznantes que nos venían de Argelia, ¿no? De gente con, pues, que les había, bueno, incluso había personas que habían muerto y otras, pues, que habían perdido piernas, etcétera, por minas, ¿no? Y todos nos llevábamos las manos a la cabeza. Bueno, pues, parte de esas minas estaban fabricadas en SPAL, que es explosivos alaveses, y que es una empresa que está financiada por el gobierno vasco. Entonces, parte, parte de eso va al ejército, parte va a la industria militar, y, bueno, y hay otras partidas, investigación militar se lleva bastante, o sea, los fondos que se destinan a investigación militar superan con creces los que se destinan a otro tipo de investigaciones, pues, de tipo social o humanitario, ¿no? Entonces, muchas partidas, perdona, están ocultas, ¿eh? Es decir, por un lado está lo que se lleva al Ministerio de Defensa, y, por otro lado, hay otros gastos que no figuran dentro de ese Ministerio de Defensa, pero que también son gastos militares, y ahí, por ejemplo, entrarían las partidas que van al Ministerio de Industria y que, a su vez, se reinvierten en industrias militares. Decíamos que son muchísimos los movimientos, sindicatos, asociaciones que han formado parte de esta campaña, que, preocupados por el tema, se movilizan, como en el caso del MOC, también los sindicatos SELA, Comisiones Obreras, LAB, movimientos como GOGOA, Caritas, Mugarigabe, el Instituto de Derechos Humanos, muchísimas instituciones. ¿Cuál ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo, enmarcado en esta campaña, gastos militares para necesidades sociales? Y ahí puede haber algunas personas en las que les llame la atención, ¿no?, que haya colectivos, pues, tan variados dentro de una campaña contra el gasto militar, que podría ser, pues, algo, pues, más relacionado con movimientos antimilitaristas, ¿no?, como podemos ser el MOC o Caquichat. Pero es que, en realidad, hay, bueno, hay movimientos de todo tipo, feministas, ecologistas, de estudiantes, cristianos, contra el paro y la exclusión. ¿Y por qué todos estos movimientos? Porque, al final, el hecho de que el gasto militar siga aumentando, mientras que los gastos que se destinan a cubrir necesidades sociales no aumentan en la misma proporción, pues, lleva a que diferentes movimientos de diferentes índoles vean la injusticia que esto supone y se impliquen ahí, ¿no? Y de aquí nace, pues, esta unión de todos estos colectivos, sindicatos, etc., para luchar un poco en contra del aumento del gasto militar. ¿Qué hemos hecho en este mes un poquito largo? Pues, hemos hecho numerosas acciones, actividades, marchas, etc. Por ejemplo, empezamos con una acción en la delegación de Hacienda, un poco, pues, para denunciar, ¿no?, que cuando los contribuyentes estamos pagando nuestro impuesto, pues, de alguna manera, parte del dinero que estamos ahí pagando, se lo llevan para el gasto militar, ¿no? Y de ahí nace lo que se llama la objeción fiscal a los gastos militares, que es una forma de desobedecer a eso y de decir, yo no voy a dedicar el dinero que tengo que pagar de impuestos a los gastos militares, ¿no? Luego hicimos, por ejemplo, en el Arenal, pues, una especie de teatrío que llamamos la Euskal Basoka, en vez de Asoca llamamos Euskal Basoka, allí llevamos representación de armas, ¿no?, pues, armas, evidentemente, de juguete, de cartón, que habíamos fabricado nosotros y nosotras mismas, y llevamos ahí un poco para denunciar que en Euskadi se están vendiendo armas, se están fabricando y se están vendiendo. Podemos decir, por lo tanto, que las actividades han sido fundamentalmente denuncias o ha habido alguna actividad que haya forzado o que haya sido un paso, se haya logrado un avance en este intento de desviar estos gastos. Hombre, parece que las instituciones son bastante reacias a dar pasos en este sentido, ¿por qué? Pues porque pierden parte del poder que ellas tienen. Entonces, nosotros hemos hecho, pues, numerosas, sí, concentraciones, marchas, etc., y no solo hemos hecho este mes, es decir, hay algunas de estas cosas que hemos hecho que venimos haciendo desde hace años, como, por ejemplo, puede ser la marcha al cuartel de Munguía, se viene realizando desde hace muchísimos años denunciando que tenemos un cuartel ahí que nos parece totalmente antisocial y que queremos que se vaya. Pero no desaparece ese cuartel, no queremos que pongan ese cuartel en otro sitio porque estaríamos con el mismo problema, queremos que ese cuartel, como tantos otros cuarteles, desaparezcan, ¿no? Y, bueno, ya que me permites, voy a decir también que este sábado va a haber otra marcha, otra marcha un poco se llama, también es una marcha que se viene haciendo durante varios años, y, como decía, se llama marcha contra la pobreza, es una marcha contra la pobreza, la exclusión, contra el paro y, evidentemente, contra el gasto social, que es una de las causas que genera esa pobreza, ¿no? Entonces, va a ser a las 12, es en la margen izquierda, en Esquerra Aldea, y se ha convocado a la gente a las 12 en el casco viejo de ese Estado, ¿no? Va a recorrer parte de la margen izquierda y viene a eso a exigir que todo el gasto militar, que en estos momentos se está despilfarrando, tanto en Euskadi como en el Estado español, se destine a ayudar a todas esas personas que viven bajo el umbral de la pobreza o que están paradas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los impedimentos legales, institucionales y políticos con los que os estéis encontrando? Muros de piedra, podemos decir. Sí, bueno, yo creo que tan siquiera hemos llegado a tocar esos muros, ¿no? Nuestra reivindicación es constante, lleva ya bastantes años y no hemos visto pasos, ¿no? Es decir, igual a nivel del Estado, ¿no? Que ahí es donde se mueven la mayoría de los millones, parece que está ocurriendo todo lo contrario. El proceso de profesionalización tan alabado por tanta gente y por tantos medios, pues al final lo que supone es un incremento del gasto militar, ¿no? Estamos hablando de 2,5 billones de pesetas al año, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese proceso de profesionalización está siendo un verdadero fracaso. O sea, no están consiguiendo las personas que necesitan para ese ejército profesional. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen? Necesitan más dinero, pues están gastando millones y millones, por ejemplo, en publicidad, en propaganda. El año pasado hicieron una campaña en la que creo que se gastaron 800.000 millones de pesetas. La campaña más grande que el Ministerio de Defensa había hecho en toda su historia, ¿no? Entonces, malgastar todos esos millones cuando hay gente que vive en la calle o hay gente que está desempleada, pues nos parece lo más antiético que nos podemos imaginar. Para conseguir avances en este sentido de problemas que en principio nos pueden parecer lejanos, porque quizás no nos sentimos tocados por ellos en el día a día, primero es necesaria quizás la sensibilización, por eso igual estáis todavía en esta fase. Bueno, nosotros y nosotras pensamos que los cambios sociales nunca vienen desde arriba. Es decir, eso es muy raro, sobre todo cuando son cambios... Por eso son sociales. Exactamente, sino que generalmente parten de la base, parten desde abajo. Entonces, nuestro trabajo no va encaminado a decirles a las instituciones ¿por qué no aumentáis un porcentaje aquí? Sino que van directamente a tratar de aglutinar cada vez más asociaciones que levanten su voz en contra de lo que es una injusticia palpable, ¿no? Porque consideramos que es desde ahí como se producen los cambios. Cuando hay un sentir popular, que en estos momentos ya lo hay, ¿no? Yo creo que hay, de hecho, un divorcio fuerte entre lo que es social y lo que es el militar, ¿no? Pero como todo lo militar es una institución tan importante para los gobiernos, pues se niegan a ceder ante lo que es un grito de la sociedad, ¿no? Pero en la medida que ese grito vaya aumentando y la presión vaya siendo mayor, pues no les va a quedar más remedio que empezar a recortar el gasto militar hasta que ese gasto militar sea cero. Probablemente todavía no seamos conscientes de que lo militar está relacionado con lo social y no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene. Ese aumento de gastos militares está afectando a que sean menores los gastos sociales. Que el dinero es una cantidad fija y que el reparto dependiera de a qué se le conceda más importancia y a qué menos. Eso, y además hay cosas que nunca van a quitar, ¿no? Entonces, al final, los gastos sociales, como la gente más débil no tiene esa posibilidad de protestar, de reivindicar, etcétera, pues al final son los que suelen resentir cuando aumenta el gasto militar, ¿no? Y no es que lo diga yo, lo digamos nosotros porque somos personas muy concienciadas en este sentido, sino que hay cantidad de estudios que avalan que habitualmente en los países donde el gasto militar es muy alto, donde este aumenta, el gasto social es muy bajo o este disminuye, ¿no? Y es el caso, pues, de la comunidad autónoma vasca o del gobierno español. Hablábamos de una próxima convocatoria desde esta plataforma, podemos decir, o desde este grupo de asociaciones, movimientos, sindicatos, en favor del aumento de los gastos sociales y esa resta a los gastos militares. Será el sábado a las 12 del mediodía en el casco viejo de SESAO. Y, bueno, ¿hay alguna otra actividad que está prevista para este, para este, bueno, para lo que nos queda probablemente hasta verano, que ya es poco? No, ya a corto plazo no tenemos nada porque bastante, bastantes cosas hemos hecho, ¿no? Pero ya que me das la oportunidad, sí que me gustaría comentar, y esta marcha del sábado, pues también tiene un carácter, ¿no?, de denuncia de este aspecto, que es que en Maracaldo se quiere montar una nueva fábrica de armas. Como siempre, estas fábricas de armas están un poco camufladas entre algún tipo de producción social y siempre se habla de los puestos de trabajo que, pues, que generan, etcétera, etcétera, pero en Maracaldo se va a construir una fábrica de armas donde se van a fabricar armamento con el que posteriormente van a matar gente, ¿no? Entonces, nosotros con esta marcha, aparte de exigir, ¿no?, pues una reducción de la pobreza, y etcétera, etcétera, todo lo que he venido diciendo, pues también queremos un poquito denunciar que hay, se va a construir una fábrica de armas y que nosotros y nosotras, y toda la sociedad está en contra de que se sigan fabricando armas y que preferimos dedicar esos recursos y ese terreno, que va a ser un terreno bastante grande, pues a usos sociales y más humanos, por tanto. Pues muchísimas gracias, Alberto Estefanía, miembro de MOC, por habernos acompañado esta tarde, y gracias también por esa lucha por el descenso de los gastos militares en favor de los gastos sociales, que, sin ninguna duda, es muchísimo más beneficioso y para más personas. Sí, así es. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta otra vez.